15 títulos de minería otorgó la Agencia Nacional de Minería para la explotación de oro, carbón y cobre en el departamento del Cesar. Esto reactivaría la economía regional. Generando nuevas oportunidades para la pequeña y mediana minería y con el propósito de que el sector minero continúe aportando en la reactivación económica del país, la Agencia Nacional de Minería, previo cumplimiento de los requisitos legales, otorga 15 nuevos títulos mineros en el Cesar. La entrega de estos nuevos títulos se da en el marco de la estrategia de reactivación del sector que se proyecta con la diversificación minera y el incremento de la exploración y producción para el país. Hoy estamos firmando 15 contratos donde ya esto significa que familias, que empleo se va a generar, familias van a tener la oportunidad de generar riqueza, de poder tener una actividad minera formal con todas las de la ley y aquí es donde nosotros decimos que creemos en la minería sostenible, sostenible con el medio ambiente, sostenible con las comunidades y esto también va a generar riqueza, no solamente para las personas involucradas y los trabajadores que pueden empezar a trabajar en esta actividad, sino también precisamente a futuro va a generar regalías, va a generar impuestos para los diferentes municipios y departamentos y todos los encadenamientos que trae la minería para el país y para la humanidad. Tenemos que recordar que los minerales hacen parte de nuestro vivir, tenemos minerales que tienen que ver directamente con la tecnología, con la transición energética, con las necesidades de todos los seres humanos, las mismas edificaciones y las vías son gracias a la minería y es por esto que en estos 15 contratos que estamos firmando el día de hoy, tenemos 8 que son de materiales de construcción, 4 que tienen que ver con carbón y 3 en oro y cobre y a su vez 9 son de mediana minería y tenemos 4 que son de pequeña minería. De los títulos otorgados, 6 están en la escala de pequeña minería y 9 en la de mediana minería. Los títulos se otorgan para la exploración de cobre, oro, carbón y materiales de construcción en los municipios de San Diego, Valledupar, La Paz, Siriguaná, El Paso, Agustín, Colás y Becerril. Dentro de las empresas favorecidas con la concesión de los nuevos títulos mineros están entre otras Ladrillera Valledupar S.A.S., World Trade in Colombia C.I. Limitada, Technipro S.A.S., Pavimentar S.A. y C. Inversiones S.A.S. Con esta entrega, la ANM le apuesta a la promoción de una minería con todas las de la ley que cumple con los requerimientos técnicos y es sostenible con el medio ambiente y las comunidades las cuales se resalta con la ejecución de los planes de gestión social por parte de los títulos mineros serán beneficiarias directas de programas sociales. Asimismo, el otorgamiento de los nuevos títulos genera un impacto socioeconómico positivo ya que la actividad minera permite que la economía de la región se active generando empleo productivo. Son audiencias públicas que realizamos recientemente desde el mes de abril donde generamos no solamente la información a los respectivos alcaldes sino posteriormente unas audiencias públicas con las comunidades para dar a conocer cuál es el potencial minero en su municipio y también estas propuestas que finalmente fueron aprobadas y previamente se generó una evaluación técnica, jurídica y financiera para velar que efectivamente estén cumpliendo con todos los requisitos de ley. Sí, esta pena pues en el momento usted sabe que arrancamos con una pequeña minería porque son apenas 20 hectáreas y a medida que vayamos haciendo las labores de exploración pues vamos mirando de pronto la aparición de nuevos minerales de interés para comercializar. Esos trabajos de exploración los hemos hecho ya sea hacia acá, hacia las estribaciones de la serranía de la Sierra Nevada de Santa Marta y hacia las estribaciones de la serranía del Perijá. Con el incremento de la exploración minera en Colombia, la estimación de los recursos, las reservas minerales y la consecución de nuevos proyectos, se logra desarrollar el potencial identificado para la extracción de diferentes minerales como los que se utilizan en las nuevas tecnologías y en la transformación energética, lo que permitirá la diversificación de la matriz minera. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13 C109, Valle Dupar, Cesar, 316-808-7016.